Gustavo Petro La desestructuración de las fuerzas militares, el acabar con el Estado de Derecho y el ganar la seguridad de todos los colombianos por medio de sus bandas criminales, de sus bandas campesinas. Todo esto que está llamando al desorden como sus marchas del tal 27 de septiembre. Aquí nosotros tenemos que ser voces contundentes, nosotros no podemos ser oposición tibia, no podemos permitir que haya oposición tibia en Colombia que no le hable a Petro directamente como lo hacemos nosotros. Ustedes tienen que ser garantes de la democracia, cada uno de nosotros debe tener una voz firme y no aflojar. Él está acostumbrado a creer que el pueblo colombiano está lleno de pelejos y lo que somos nosotros somos activos, somos fuertes, decididos y berracos. El pueblo colombiano no va a dejar que se pierda el Estado de Derecho, que se pierda nuestra democracia, que se pierdan nuestros derechos. Un abrazo a todos y nos vemos muy pronto en las calles.